Mosquitos en la masa del pan que iría directo a la mesa de cientos de personas y hasta cucarachas en los utensilios de cocina. Estas eran las condiciones en las que operaba esta panadería en Pueblo Libre. Conservación de los techos, no se le hace un mantenimiento adecuado, presencia de polvo acá en el equipo, de cascaramiento de los techos que cae encima de los panes. Agentes de fiscalización de la municipalidad constataron que tanto los trabajadores como los mismos propietarios laboraban sin contar con los trajes e implementos adecuados para la elaboración de los panes y postres. Incluso uno de los empleados usaba bolsas plásticas como zapatos. También sellaron ingredientes con fecha de vencimiento pasada. Acá se había evidenciado colorantes, insumos vencidos con fecha de vencimiento de febrero de 2019. Durante el sorpresivo operativo, la municipalidad clausuró y multó a seis negocios al verificar que preparaban diferentes productos en malas condiciones de higiene. Con el cierre de estos seis locales, ya suman 13 las panaderías y paselerías que son clausuradas y multadas por trabajar en pésimas condiciones, atentando contra la salud de miles de vecinos.